...y económicamente, ¿cómo estamos? ¿Su mirada? Estamos dentro de todo manejándonos, digamos, cumpliendo con todas las obligaciones, pagando todas las deudas, que ya hemos salido de las deudas más importantes que habíamos heredado, como decían, que mucho no les guste la palabra heredado, pero la verdad... Somos conscientes de eso, lo hemos vivido. Es más, la cooperativa tenía fecha de vencimiento. Exactamente. Yo creo que estábamos a punto de que nos pusieran una lavanderita roja de Rey Martí. Y bueno, creo que eso también tenemos que concientizarnos todos, ¿no? Es un gran esfuerzo que hace este Consejo, que hacen todos, y obviamente los asociados también, porque el esfuerzo es de los asociados, ¿no? De que esto también salga a flote, con el cumplimiento del pago de los servicios y de todo lo que la cooperativa presta.